Empezamos lentamente en marzo con este evento de la pandemia. Al principio hubo resistencia, como todas las cosas, resistencia al cambio. Pero gracias a Dios las clases se están dando normalmente por videoconferencia, por Zoom o por algún Google Meet, también distintas plataformas, preferentemente Zoom. Y hoy, bueno, ya terminamos el primer cuatrimestre, algunas materias cuatrimestrales terminaron en julio. Entre las reglamentaciones está que, por ejemplo, yo no tomo, yo tengo dos materias en civil. No es obligación tomar asistencia, por ejemplo. Pero después lo evaluás con el parcial. La ventaja que tiene la facultad y que tiene la UDN es que tenemos una plataforma virtual donde vos podés tomar el parcial directamente a través del campus. Inclusive hasta el sistema te corrige el parcial si querés. La problemática que tenemos ahora es que vamos a, lo que se está discutiendo ahora a nivel nacional de todas las UDN que son 30, es cómo se va a resolver el tema de las actividades prácticas. Toda la universidad se tuvo que adaptar a esta nueva realidad. Una de las premisas que establecimos en la universidad por esta cuestión fue mantener la planificación anual. Esto es no perder clases, no perder turnos de examen y demás. Es darle la posibilidad a los alumnos de que puedan seguir avanzando en sus carreras. Es más, tenemos algunos alumnos que se han recibido durante este periodo de pandemia. Eso habla un poco del compromiso que se ha asumido por todo el personal de la universidad, tanto docente como no docente y los propios alumnos que han aceptado esta nueva regla de juego, digamos. Que si bien son temporarias, tenemos que hacerla de la mejor manera para lograr los objetivos que nos propusimos al principio. Los alumnos en general están agradecidos de que se haga un esfuerzo, porque el docente ha hecho un esfuerzo tremendo para mantener, digamos, la planificación. El cursado en la virtualidad para nosotros, que es una facultad que tenía todas sus carreras en forma 100% presenciales, se ha transformado en una especie de aventura para algunos docentes. Pero yo creo que el esfuerzo que han puesto tanto docente como alumno hemos hecho posible, por lo menos, paliar por este tiempo esa situación.